Música Madre del Cielo, te damos gracias por todos los favores que nos das Gracias porque siempre estás a nuestro lado Gracias, te damos tus hijos de la zona 3 Y toda nuestra comunidad guadalupana Bendícenos Madre, danos tu santa protección A cada uno de nosotros y a nuestras familias Te amamos Madre, Amén Amén Subimos en esas hermosas canciones para la Virgen de Guadalupe en esta tarde Y espero que me ayuden con este hermoso gero Esa hermosa canción con mucho cariño De la Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo que le contrabando A ver, a ver, pedala por el corriente, ¿cómo dice? Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, fiel y dolindo los corazones Y que viva la Virgen de Guadalupe en donde te dan ese aplauso para nuestra madre De domingo, a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, te vengo a volver Y que se escuche bien fuerte Y que se escuche bien fuerte el coro Los corazones Y vamos de nuevo con este hermoso tema Este hermoso canción en esta tarde Para nuestra madre, la Virgen de Guadalupe La Virgen Morena Con mucho amor y mucho aprecio y mucho cariño para ella Yo a las morenas quiero Cielito lindo desde que supe Que Morena es la Virgen Cielito lindo de Guadalupe Yo a las morenas quiero Cielito lindo desde que supe Que Morena es la Virgen Cielito lindo de Guadalupe ¡Cantándonos dos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Y esa palma para nuestra madre